Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a la nueva serie de Acelera Export, una serie para ayudar a ustedes que son estudiantes y quieren entrar en el comercio internacional. Es el primer video de esta serie y vamos a hablar hoy acerca de negociación. Asiste a este video hasta el final y si tú todavía no estás inscrito en este canal, aprovecha ahora, se inscribe aquí abajo, clica también en la campanita para ser avisado y todos los jueves, tú vas a recibir un video nuevo con información de calidad para ayudarte a prosperar en tu carrera profesional. Asiste el video hasta el final. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de negociación. Este video es un pedido de una de nuestras seguidoras que ha pedido para que expliquemos el proceso de exportación paso a paso. Y él habló incluso así, después del sí. Lo que pasa es que para conseguir el sí, que es lo más difícil, hay que negociar. Vamos a partir del presupuesto que tú ya tienes un prospect o un cliente y que tú vas a negociar para cerrar un negocio y así el proceso de exportación caminar, ¿ok? Hay incluso un video que nosotros ensinamos cómo tú conseguir el primero prospect. Y en el campo de los comentarios tú puedes ver ese video que te ayuda ya a conseguir un prospect. Ahora, imaginemos que tú tienes un prospect y tú vas a empezar un proceso de negociación de un negocio de exportación. La primera parte, la parte número uno, es la oferta. Tú necesitas hacer una oferta de un producto. ¿Y qué compone la oferta de un producto? El producto en sí, después el precio, después del precio la calidad y después las condiciones de pago. Porque él necesita pagar por el producto. Y tú necesitas definir esas condiciones, cómo él va a pagar eso. Y qué precio, ¿no? La primera parte de una negociación es eso. La oferta. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se quiere vender? Y obviamente lo que el cliente quiere comprar. Aquí se trata de un proceso de exportación típico. Cuando tú tocas la puerta, toque, toque, y trata de vender. No cuando el cliente te compra, porque ahí es fácil. El cliente cuando quiere, descubre que tú tienes y te compra. No, aquí no. Aquí tú tienes un producto y tú quieres vender ese producto. Entonces, ahí tú tienes que preparar muy bien la oferta. Esa es la primera parte. Después de eso, la segunda parte, tú necesitas hacer, ¿qué? Una presentación de la oferta. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Marcar una cita con el cliente. Y ahí viene una parte importante. Hay que ubicar el decision maker. La persona que toma la decisión. O sea, que decide comprar. Si tú no hablas con el decision maker, tú pierdes tiempo. A veces tú pasas seis meses y descubres que no te van a comprar. Entonces, desde el primer momento, es importante hablar con quien toma la decisión. Ahora, el decision maker muchas veces puede cambiar. No es solamente el big boss. Hay que estudiar. Es un proceso que toma tiempo. Pero descubriendo quién es el decision maker, a él tiene que hacer la presentación. Incluso nosotros tenemos un curso de negociación empresarial que muestra cómo tú debes hacer la presentación. Nosotros lo llamamos de pitch de ventas. Tu discurso tiene que ser con esa misma actitud, un pitch. Entonces, nosotros ensinamos. Visita nuestra academia de negocios, aceleraxport.com, y allá tú vas a ver eso. Entonces, esa es la segunda parte. El sentido de proceso. Ahora vamos a la tercera parte de la negociación. Del proceso de negociación. Tú tienes que definir las condiciones de contrato. ¿Y cómo se hace eso? Con una pro forma invoice. Invoice, en inglés es factura. Pro forma es antes del contrato definitivo. La factura comercial. Las condiciones de contrato, todas ellas tienen que estar en esa pro forma. Incluso acá abajo yo voy a dejar un link de un modelo de pro forma para que tú tengas ahí y quien todavía no conoce puede usar ese modelo. Mucha gente está iniciando la carrera internacional y ahí te va a ayudar ese link para que tú conozcas una pro forma. Y ahí tiene todo. La dirección, los productos, el precio. Todas las condiciones tienen que estar ahí. Entonces, es fundamental. Y por último, la cuarta parte. El cierre. El cierre de la negociación. Y ahí sí. Aquí es el sí. ¿Y cómo sucede ese cierre que es la cuarta etapa? El cierre es cuando tú tienes tu objetivo, el cliente también tiene el de él y ustedes llegan a un acuerdo, gana, gana. Que tanto el cliente queda satisfecho como tu lado también. Tú tienes que tener un límite. Eso ensinamos en nuestro curso de negociación. Hay que tener límites porque no es que cualquier negocio sirve. No, es importante que tú tengas claro tus objetivos para concretar un negocio que sea realmente bueno. Y ahí sí, después de ese proceso de cierre, que tiene toda una metodología que explicamos en este curso. Ahí sí, tú terminó la primera parte, que es el cliente va a comprar. Y ahí tú ahora vas para el próximo paso que nosotros vamos a explicar en el próximo video, que es preparar el producto para exportación. Si te gustó este video, deja un like y comparta con tus contatos, tus amigos. Es bueno difundir lo que es bueno. Nos vemos en la segunda clase. Saludos a todos.